La colombiana barranquiera Shakira dedica su nueva canción El Jefe a la boliviana Lili Melgar y también le deja unos cariñitos a su suegra. Está de vuelta. Shakira dedica la canción a la boliviana Lili Melgar quien fue niñera de sus hijos Mila y Sasha y que supuestamente fue despedida por Gerard Piqué tras alertar a Shakira de su supuesta infidelidad con Clara Chia. En su nuevo video musical junto a Fuerza Rígida Shakira menciona a su ex suegro Además la canción habla de las injusticias sociales y de que los jefes tienen vidas lujosas mientras que los empleados el salario no les alcanza para pagar las cuentas. Shakira cierra con broche de oro la canción y dice Lili Melgar Para ti esta canción que no te pagaron la indemnización. Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización.